Y en cuanto a las residencias, efectivamente ahora estamos trabajando en el Consejo Territorial con todas las comunidades autónomas y con el INSER, son un nuevo modelo de residencias. Es un nuevo modelo que está todavía por precisar, es decir, qué se está estudiando. Lo que se está viendo es que efectivamente, en lugar de que el residente se adapte al tipo de residencia, sea la residencia la que se adapte al usuario. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se hace con residencias más pequeñas, que todavía no se ha definido cuál es el número adecuado, que estén más enraigadas en el barrio o la comunidad donde estas personas han vivido, que entre ellos se cree verdaderamente, por ser un número más pequeño, una comunidad de residentes. Es decir, un nuevo modelo al que yo creo que nadie lo discute, porque sabemos que es mejor, pero que evidentemente no responde en muchos casos, en algún caso sí, porque, por ejemplo, en municipios más pequeños, esos modelos ya existen de residencias más pequeñas, pero en grandes ciudades como Madrid, pues tienen otro tamaño. Entonces, bueno, todavía no está definido, estamos trabajando y nosotros somos partidarios de ese modelo. Lo que hay que ver es, primero, cómo adaptamos lo que tenemos, cómo vamos, cómo giramos a esa nueva forma de las residencias y, de hecho, ya hemos empezado a hacerlo y lo vamos también a aprobar con tres residencias a las que vamos a dedicar 60 millones de los fondos europeos, que son la de Manoteras, la de Fray Bernadirno y la de Navalcarnero, en la que son residencias grandes, pero dentro de esas residencias lo que podemos hacer es módulos más pequeños, como unidades de convivencia, es decir, como si hubiera residencias más pequeñas dentro de la residencia. Claro, evidentemente, cada comunidad tiene que partir de lo que tiene y en Madrid hay residencias muy grandes, de 300, de 500, entonces no podemos tirar de eso, o sea, no podemos destruir eso, pero sí podemos, dentro de esas propias residencias, hacer modelos más adaptados al nuevo modelo actual. Teniendo en cuenta que el Madrid, la Comunidad de Madrid, lo que piensa es que ojalá nadie necesite una residencia, es decir, tratar de que la persona permanezca el mayor tiempo posible en su domicilio, porque eso es lo que quieren los mayores, eso lo han dicho todas las encuestas que se han hecho del CIS, todos quieren seguir viviendo en su entorno, en su casa, con su familia, etc. Entonces, tenemos que tratar también de avanzar en teleasistencia, en ayuda de domicilio, en centros de día, en todo aquello que les permita que sea la última solución en la residencia cuando ya realmente necesitas ese tipo de producto.